Mi nombre es Randal Ortiz, soy el profesor de guitarra en el Cahuita Music Program. Yo creo que abrirles a los chicos esa oportunidad de que tengan un lugar donde recrearse, donde informarse, donde crecer, donde formarse, es una oportunidad invaluable para la comunidad de Cahuitaños. Está excelente que me dedique a hacer algo, ya que por la pandemia y todo eso, como que yo estaba ya como en depresión, no quería hacer nada, no tenía ánimos de nada. Y pues apenas se abrieron aquí, yo ya empecé a hacer algo, a entretener mi mente. Me siento libre aquí, me siento diferente cuando estoy aquí con mis compañeros bailando. Sinceramente los profesores me caen muy bien, la forma en que trabajan, nos dedican tiempo. Me gusta mucho el baile y la ayuda que nos hicieron, porque sinceramente es algo que la comunidad no tenía. Y entonces apenas ingresamos, ingresó lo del Play for Change, todos querían venir. Hoy en día, tuvimos el gran y oficial opening de la programma de la música. Es realmente genial para ver que estos niños, después de seis semanas de recibir los clases, cómo se hacen para hacer una performance en fronte de todos. Eso fue algo realmente, realmente, realmente increíble. Todos ellos vinieron, y todos ellos estaban muy emocionados. Para ver el vicepresidente de la región, para ver el director de la República de los Estados Unidos, que vinieron aquí, el mayor de la talamanca, el presidente de la República de la República, que vinieron aquí. Y al plan for change, el director de la directora, de la música y financiación, que vinieron aquí, y eso para nosotros es muy importante. Porque, I mean, in a very small village like this, we did an activity that is huge for the world. And the best part of it, too, is that the community had the opportunity to share and to enjoy and see what the kids have been learning for six weeks. So we can imagine what's going to happen in six months when they already pass through this music program. So I'm very happy and feeling very happy about what happened yesterday. Tener una escuela como esta, que permite multiplicar esas características culturales aquí, por primera vez en el Caribe costarricense, también me parece que es una semilla fundamental para darle un reconocimiento a esa cultura caribeña, que en muchísimos lugares, pues si bien se conoce, no se le da ese espacio que debe tener. Así que yo creo que además esto es una pequeña luz que puede seguir abriéndose en una cultura que tiene muchísimo que darle al mundo entero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!